Música 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 Ahora Diciembre Ahora Diciembre ¡Ahora y siempre! ¡Que yo tengo la paco! ¡Agua, la oscura, la oscura! ¡Agua, la oscura, la oscura! ¡Venga, venga! ¡Estamos cruzando! ¡Agua, buena, buena, buena! ¡Agua, la oscura, la oscura! ¡Agua, la oscura, la oscura! ¡Agua, la oscura! ¡Agua, la oscura, la oscura! Gracias. 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 Gracias.